Muy buenas a todos, que tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Coral Island Deciros primero de todo que han actualizado el juego como podéis ver me sale el joystick aquí así, pero ahora lo estoy moviendo con el mando entonces ahora os enseñaré a ver para la gente que juega en mando que yo soy uno de ellos pero me acostumbraba al final ya a jugar con teclado y ratón a este juego entonces no sé si lo voy a utilizar o no porque no sé si está bien implementado también han añadido cosas nuevas, ha habido una buena actualización entonces aquí ponen próxima gran actualización pues bueno, todas estas aquí nos pone atrás para darle con el mando porque lo tengo enchufado pero de momento vamos a verlo vamos a verlo, a ver cómo funciona con mando decir que esto me enteré gracias a una suscriptora que se llama, si no recuerdo mal, Estefanía si no recuerdo mal, que me escribís mucha gente y creo que fue ella porque tengo móvil sin batería, no puedo mirarlo ahora entonces muchísimas gracias y nada gente dar las gracias siempre como siempre a la gente que se suscribe, que le da like, que comenta que ya sabéis que apoyáis mucho al canal de esta manera ahora que estamos empezando así que si no estás suscrito, ahí si no estás suscrito, ya sabes a ver, os enseño el tema vale, yo ahora lo estoy llevando con el mando, vale, veis nos pone con la A entonces, a ver, déjame hostia, han cambiado los aspersores han cambiado los aspersores no eran así los aspersores son como más del futuro ahora, ¿no? ¿o qué? hostia, no, no, no rigues hostia, lo que se me hace súper raro, eh llamar a los animales se me hace súper raro, tío llevarlo en mando a ver, a ver, voy a llevarlo en mando pero como... que no, que no, que esto no vamos a darle cariño así nos llevaremos la leche Francisco está feliz muy bien hombre, si va bien con mando a lo mejor juego con mando, eh porque me es más... es que me es más relajado, ¿sabéis? colocar forraje pero ¿y cómo muevo lo de abajo? ah, vale con el R2 hostia, mira que cómodo no, no, pero no lo acaricies o sea, con el R2 colocáis... o sea, os movéis por aquí pero ¿y cómo muevo...? ¡ah! vale, vale y con el joystick derecho movéis para arriba y para abajo lo movéis así muy bien bueno, no está mal implementado la verdad es todo acostumbrarse porque estamos jugando siempre a no sé cuántos juegos vamos a acariciar a las gallinitas veremos ahora la hora de regar y recoger si va bien para saltar aquí bien eh, lo que no entiendo es ¿por qué va lento otra vez ahora? ¿por qué vas lento, tío? veo que aunque sea aunque sea con mando va lento, tío, siempre uy, ya podemos recoger ah, pues va bien, eh va a recogerlo, a ver ah, porque no sale con mando ya no sale el... ya no sale el cuadradito ese ahí de abajo ¿sabéis? o sea, simplemente os ponéis al lado de lo que queráis coger vale, pero supongo que esto ahora son típicos fallos que... bueno, pero está muy bien que hayan implementado esto ya en el Early Access seguramente mucha gente se les haya quejado pero también tengo que deciros que si yo me he acostumbrado a jugar en teclado y ratón yo que soy un negado en teclado y ratón os puedo decir que que cualquier persona de este mundo se puede haber acostumbrado hasta mi perrita sabe cogerlo hostia, eso también se puede recoger ah, no, no y entonces por aquí cambiamos o sea, por ejemplo sería así hostia, qué chulo, tío vale, llenar vale, vale o sea creo que lo han implementado bastante bien, eh tiene pinta que lo han implementado bastante bien el mando, eh pues mira ahora estoy sentado aquí relajado tengo la taquita pero no estoy puesto en pose de 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 bueno de hostia que tenemos una carta de jugar a hostia, esto lo vendemos eh que esto nos da nos da bastante pasta produce miel uy hostia modo vista de granja que chulo esto no lo había visto yo así que chulo bueno, ya sabéis de que como va a ser la captura de pantalla bueno, a lo mejor hacemos algo pero como cojo como cojo esto produce miel vale, pero que quiero que quiero ah, vale porque aún no está aún no está perdón, perdón sorry vale, aquí vamos a dejar a ver me habéis dado muchos consejos también muchas gracias a Francisco a Lili Liss a Elena me habéis dejado a la propia Estefanía espero no dejarme a nadie me habéis dejado muchos consejos porque a ver bueno, esto lo voy a vender que tengo un montón semillas de uva hostia, las semillas de uva no las planté, ¿no? los huevos también esto no sé si me lo piden en Lamar así que me lo voy a quedar vamos a ver qué nos dicen Bostaka bueno, ya es oficial la campaña se ha terminado y hemos alcanzado cuatro veces nuestra meta original no tengo palabras para explicar lo que siento comenzaremos las obras del salón del fundador cuanto antes organizaremos una fiesta de inauguración vendré a por ti el día de la gran inauguración Berat, ¿junto? ah, vale, siguiente te he visto pescando alrededor de la isla aquí tienes una receta de sashimi puedes usar cualquier pescado Rafael ah, pues muy bien muchas gracias Rafael veis, y ahora vuelve a ir rápido tío, el tío pero ¿por qué? si hace un momento y va lento es que no entiendo de verdad que no entiendo las cosas, ¿eh? de este juego eso sí que no lo entenderé creo, aunque acabe el juego ah, vale pero para regar sí que te sale para saber dónde regas uy, pero es bastante cómodo ¿eh? oye, pues estoy jugando en mando gente, ¿eh? o sea, muy cómodo la verdad basta que lo diga para que no riegue donde yo quiero regar ¿eh? es que no puedo hablar yo soy gafe pues sí, sí muy cómodo me ha gustado doy un muchas gracias a la gente de de Coral Island porque la verdad es que lo han lo han implementado muy rápido y para ser la primera vez coño, pero aquí soy yo que soy un poco un poco cazurro para ser la primera vez que lo hacen está bastante bien implementado entonces, a ver me estuvisteis diciendo que me que me enrollo como una persiana me estuvisteis diciendo que eh, tengo que que mirar todos los todos los todos los de esto de las basuras que tengo que oye, que tengo un montón de menade a ver un momento ¿y cómo pasó? vale, esto de aquí será un poco más cono para moverlo y eso pero es que a ver voy a hacerme todas las todas las armas buenas yo creo ¿no? ya que estamos entonces a ver por eso que miren los de esto de que me enrollo más que miren los de esto de basura que me dijisteis que en el mar tengo que investigar por otras zonas que por eso me dice que investigue ¿qué más me dijisteis? más cositas ahora no me acuerdo pero más cositas entonces a ver vamos a ir paso por paso o sea, vamos a ver vamos a ir paso por paso ah, vale sí, que podía hacer carbón en la en el horno ¿no? poniendo madera ahora no tendré madera ¿no? perfecto esto también suele pasar ¿vale? ¿esto dónde se ponía? ¿se ponía aquí? no aquí en el horno ¿no? convierte la madera si aparte me lo dice tío vale, pues vamos a empezar a hacer esto y nos vamos a ir a nos vamos a ir al mar que eso quería hacerlo ya y ¿qué más me estuvisteis diciendo? lo de las papeleras y todo esto que nunca hago nada de eso pero ¿qué papeleras? ah, vale papeleras ah, rebuscar ah, vale esto ¿no? ah, pues mira me han dado me han dado cositas después también me dijisteis la flor muerta o algo así para también llevarla a la zona de arriba vamos a hacer lo del mar que me tiene un poco desquiciado esto del mar la verdad oye, qué cómodo que es con teclado y ratón y ahora aparte puedes girar ahora puedes hacer así bien más o menos ¿sabes? qué chulo tío muy bien, muy bien me gusta ya creo que 21 ¡hostia! sí que se ha llenado de algas las algas pueden utilizar para aumentar la calidad de las semillas ¿qué me dices? ahora me entero yo de eso ah, pero serán las algas creep, ¿no? o las algas normales coño, el inventario ya está lleno de verdad me lo di ah, mira qué chulo han cambiado también esto aquí de la ropa y todo lo que llevas puesto qué chulo tío tendría que haber ah, vale por ahí vale, vale, vale me estoy adaptando me estoy adaptando tendría que haber dejado cosas en casa tío ¿por qué soy así, tío? ¿por qué soy así? de llevar siempre de todo esto se puede comer vale, pues nos vamos a dar una vuelta por aquí a ver a ver si encontramos por cierto no me habéis dicho ¿para qué sirve esto? que no lo sé la verdad inspección a la fuente de sacudida es que no sé ni dónde es la fuente de sacudida pero bueno vamos a investigar ¡epa! por fin por fin gente hemos avanzado ¡yuhu! muchísimas gracias a todos va, que haré un directito de Coral Island un día de esta semana ¿vale? porque veo que también nos gusta mucho y apoyáis mucho la serie ¡ma! ¿angus? ¡oh, diosa! es realmente un ser humano uno que nada encima tú tú saco de carne acércate qué curioso tienes mucho que explicar sí, sí eso es somos exploradores reales del reino de los sirenidos y exigimos respuestas ¿cómo es que puedes manejar nuestros dispositivos? ¿cómo los usas para sanar el coral enfermo y eliminar esa asquerosa sustancia humana? ¿cómo has hecho que la raíz del árbol coral retroceda? a ver muchas preguntas tranquilízate Denali ¿cómo? ¿cómo? ¿más? Denali ya basta gracias Agung tú me caes bien empecemos de nuevo me llamo Angung y esta es Denali somos habitantes del reino de los sirenidos en cuanto a las preguntas que te has formulado Denali bueno que estamos explicando en lenguaje de signos ya veo aquella a la que llaman Link parece ser en gran medida la responsable de esto no le hemos hecho mucho caso al super coral desde que apareció hace ya muchos años pero nuestros dispositivos modificados es inesperado no vimos nada igual hasta que el pringos oscuro y pegajoso se adentró en nuestras aguas ser humano de isla coral gracias por tu cooperación Denali debemos volver a informar sobre esto espera espera nuestro informe aún no está completo te ordeno que nos digas tu nombre Bostaka bueno ahora no hable Bostaka esto aún no ha terminado sigo teniendo que hacerte algunas preguntas no si me lo imagino adiós adiós bueno pues nos hemos encontrado a una sirenita y a un sireno a un sirenito sigue la raíz retirada seguir la raíz retirada o sea de donde venimos ¿no? madre mía solo tenía que venir hasta aquí me ahogo en un vaso de agua a veces de verdad uy hostia ¿por dónde venió? no me acuerdo ya mierda ¿por dónde venió? a por arriba ¿no? este juego lo han hecho con mucho cariño y se nota y lo que también se nota es que me llevo unas alguitas unas alguitas de estas buenas hola buenas tardes buenos días mejor dicho pero que no tenía que venir aquí seguir la raíz retirada ¿cómo la raíz retirada? perdona gente bueno le damos un pasito por el mar ¿no? que también es bonito no puedes usar bombas bajo el agua hombre ya me imagino pero bueno que tú no eres de mucha ayuda ¿eh? bob de mucha ayuda no eres tú hijo mío siempre me pasa lo mismo aquí sí, sí esto es nuevo esto es nuevo ojo basura pero estos no están abiertos ¿eh? entonces aquí hay que limpiar ¡hostia! algas clip no me lo puedo creer de las plateas ¡dios! ¡no! una mierda no tengo inventario ¿tú sabes lo que llevo buscando estas algas? berberecho hasta luego flor de loto hasta luego venir a mí algas venir a mí que bueno tío por fin nos dan algas plateadas tío y ahora ahora como les ha costado ¿eh? pero voy a hacer una primera inspección sobre todo esto a ver si es que es muy grande esto yo creo que por lógica tendré que encontrar los tres los tres eso que dicen oye ¿cómo que cosecha? ¿pero qué es esto tío? sal marina ¡ah vale! sí sal marina me dijiste que también me pedía me pedía la grandiosa la grandiosa coral es verdad supongo que tendremos que desbloquear los tres tendremos que desbloquear los tres yo creo eh qué cómodo Dios mío jugar con mando así o sea qué comodidad por el amor de Dios para los que jugamos en mando siempre digo yo sé que los que jugáis en te cabe ratón a ver tengo que tirar cosas es que me he venido con toda la casa a cuestas tío a ver el compost este por uno lo tiro después la fibra también y esto me lo como me lo como vale pues nada gente pues parece que por fin entre gracias a vosotros vosotros vosotras evidentemente ya me entendéis a veces si alguna vez digo vosotros o muy buenas a todos me refiero a masculino y femenino siempre así que vamos a ver bueno pues de momento no estoy desbloqueando nada ya hay tres la hoz ahora no lo recuerdo si se puede mejorar si si es que tenemos que quitar esta barrera tenemos que quitar esta barrera seguro pues la hoz no sé si está si hay una hoz dorada o algo hay de de oro no tengo ni idea de momento no nos está dando lo que buscamos no se puede no se puede salir con la casa acuestas uy de acuerdo de acuerdo hombre por fin uno vale ahora eso de ahí le estará ponando bueno esto nos va bien también porque también nos hacía falta basura o sea que en parte nos va hasta bien así que de lujo ah vale y se junta con joder vaya tirada que pega esto de aquí quito esto madre mía como se enrosca ay dios joder pero que pero esto que ah mira he descubierto otro ahí toma nos vamos nos vamos explosión yo creo que ya te los ponen de manera que las cosas que molestan se esconden a lo mejor debajo otro otro filomeno de estos otro pincho de estos que no se hostia que estamos a nube de mierda tenemos comida ah bueno si si que tengo comida si siempre llevo mis arándanos mágicos verdad los arándanos para mi yo creo que es de lo mejor porque te da cuarenta y pico de salud y de energía sabes son mágicos los arándanos la vida real no me gustan pero vale por aquí no está el tercero quien sabe donde estará ah mira no está ahí si si ya lo he desbloqueado toma ya lo tenemos por fin que bueno tío vamos a ir siguiendo pillando basura mientras hace el el de esto este yo creo que pasa el tirón ¿no? hostia pues no vaya y ahora se liberará esa pared seguramente puede pasar usted caballero hostia ¿qué es esto? qué bonito pero a ver un momento ah bueno pues espérate espérate que me puedo me puedo tomar la leche esto tiene pinta de ser algo hostión de Virginia pero aquí puedo seguir rompiendo tío ¿qué es esto? estamos entrando ya en profundidades profundidades buenas del océano tengo curiosidad ya de que ¿dónde estamos? a ver hostia ¿una puerta? no me digas que es una mina acuática no me digas eso hostia una madre de dios tío tendría que haber venido vacío aquí fuera algo pero a ver a ver aquí ¿qué hay? ¿una foca? hola espera por mí pues si tú no hablas en todo el rato ah no hostia cuántas algas creep y dobles y dobles 11 pero tú tú pero que esto es una locura pero esto que es una cosa que han arreglado también es que ahora puedes pasar por encima de las algas por encima de la basura antes no podías qué bueno tío ¿ves? estos detalles quiere decir que escuchan a la comunidad o sea un muy bien me quito el sombrero por los desarrolladores de coral island lo que quiero ver ahora esto hasta donde a donde me lleva seguir la raíz retirada buah más algas dobles dobles dios es otra vez profundidades o sea es otra vez mar a desbloquear veis y si a desbloquear todo el mar buah o sea ¿qué querías? basura ¿no? pues toma dos tazas ¿eh? ¿querías basura? basura pues toma dos tazas campeón dios es enorme ah vale se comunica se comunica vale y por aquí abajo hay algo hostia más sal vale y aquí se te irán abriendo caminos bueno vamos a empezar por el principio ¿no? porque es tontería pero que esto de aquí tío no se me desbloquea ni nada yo creo que es tontería a ver a ver más para adelante había algo si no ya había uno ¿no? por ahí o no no vale hemos abierto estos vale pues a partir de aquí representa que empieza tienes la zona de arriba o sea por aquí no tienes la zona de arriba de la izquierda de la izquierda ahora o puedes tirar recto pero aquí no veo ningún ningún cachivache de esos para desbloquear a lo mejor son estos de aquí arriba los que lo desbloquean pensaba que era una foca yo bueno al principio es una foca pues primero hay que desbloquear este yo creo gente vamos a empezar por el principio y después avanzamos más hostia abajo aguante no, no nos tenemos que ir bueno dejamos aquí la de esto ¿quieres adeguzar? sí dejamos aquí la te lo diré sí un momento quiero oye qué 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 facilidad tío lo del tema del mando os lo digo de verdad hostia tú ah mira también me han actualizado esto te faltan cuatro de cinco vale objetos marinos a ver ah mira he cogido dos cosas pero cómo la puedo ah cinco sales me piden ni ni cortos ni perezosos cinco vale vale nos faltó una allí tío qué 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 rabia y aquí ya ni te cuento aquí ya ni la no vamos a hacer nada no vamos a hacer nada porque no sé dónde está la mitad de cosas esas ay no la mina no por favor me he equivocado vale aquí tenemos haciéndose que ya están hechos ¿no? ah vale que aún no he acabado de hacer los cinco hostia que le he podido meter otro otro ah no que aún no he acabado tampoco bueno pues vamos a dormir ¿no? qué contento que estoy que lo hayan hecho con mando de verdad perdona que es que me estaban me estaban escribiendo pensaba que era algo importante por suerte no así que seguimos ¿alguien sabe cómo puedo poner peces aquí por favor? quiero poner peces tío tengo esta de esto y no tengo peces no tengo peces vale ok a ver me voy a deshacer del inventario vamos a irnos para el pueblo ahora vale cogemos todo esto te tienes que poner un poco apartado creo ¿no? para cogerlo a veces le cuesta un poquito pero bueno esto lo irán implementando seguro que mejor no puedo recoger nada ¿por qué no se riega? esa no se quiere regar tío la otra oye ¿y por qué no puse esto yo? que no es la ah sí sí se puede poner de hecho tío aquí sí que os digo que esto tienen que mejorarlo lo de plantar esto tienen que mejorarlo vale la diosa no me pide nada más de por ejemplo esto fuera esto fuera hostia algas plateadas ¿para qué servían las algas plateadas? que ahora no me acuerdo fuera 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 ¿para qué servían las algas plateadas? hostia no me acuerdo pero mi perra está aquí diciéndome hola déjamelo en los comentarios para que bueno ahora lo miraré un momento a ver dejo todo esto aquí que llevo un montón de historias 120 de basura me voy a dejar las menas espera que dejaré también estas algas vale perfecto y ahora esto por ejemplo para ordenarlo bueno aquí y dejo las piedras también voy con las piedras de todos lados ¿sabes? bueno en parte también me gustaría hacer la granja un poco diferente hacerla un poco más grande por aquí o sea hacer todo el camino y hacerlo por aquí así lo que a lo mejor lo haremos en un capítulo dedicándonos a solo a eso venga chicas y chicos joder vaya huevos mira a lili que quiere caricias ¿eh? como le gustan hostia que no tienen comida ahora ¿por qué no tienen comida? ¿por qué no tienen comida? no acabo de entender bueno esto sí que es un poco más cuando quieres poner comida a todos los lados es un poco más jodido ¿eh? colocar ferraje vale perfecto vale entonces vamos a irnos un momento espera porque me va a pedir para hacer lo de la herramienta me va a pedir madera también vamos a ver vamos a ver vamos a ver en las basuras de la gente también que me lo comentasteis a ver ¿tenéis basura vosotros? que maravilla de juego que maravilla de juego ahora tío va súper rápido hostia han añadido ahora que lo pienso a ver han añadido ya hostia esto también lo han cambiado calificación de ciudad estrella tío que bueno con la E herencia completa la cocción de museo revitaliza la isla completar las ofrendas para la diosa y mejora el cardenal empear la basura cura los corazones enfermos de la biletiza pues no nos queda nada ¿sabes? la comarca pero para subir nuestras actitudes mira que bonito tío que se le han puesto lo están haciendo muy bien me está gustando mucho como lo hacen aquí no se ven bien aún como darles cariño a la gente ¿veis? pero aquí no podemos subir han añadido más tío ahora y no lo sabía que bueno demonio de la velocidad aumento de la velocidad de sprint 10% de aumento 20% de aumento ¿por qué? ¿obtener madera noble? no, no pero ah que estos ya los tengo me he desbloqueado solo este bueno pues no pues este buceo nada nada combate un punto qué bueno tío vale los otros de momento no se puede hacer nada ¿cuánto tenemos de dinero? 8000 perfecto yep toma bueno pero a ver te dan basura básicamente ¿no? o sea no es que te den cosas buenas o sea te dan basura está cerrado tío va que abres en 10 minutos ¿puedo robarle el pico? a las 9 en punto en plan cliente molesto cliente típico cliente molesto que que te viene a primera hora ¿cómo que estamos cerrados? ¿lo sentimos? ¿estamos cerrados? hostia que es domingo tío que es domingo claro claro en la basura que te dan pues basura ¿y esto? ahí aún no he ido ¿y esto qué es? aquí tampoco he entrado ¿colegio? qué guapo ¿no? ¿colegio? qué bonito me falta un poco sí que es cierto que lo que me falta en este juego es poder por ejemplo que hubieran juegos aquí pudieras hacer algo ¿sabes? pero es como que están montados los escenarios pero no no puedes interactuar con ellos ¿sabéis? no puedes hacer mucho estoy dando una vuelta para ver qué puedo qué puedo pipar de aquí hostia esta es buena ¿cómo irá esto? te miro y te condeno fuá esta es nueva sí esta es nueva pero es que aparte ahora con mando va mucho mejor te miro y te cazo fuf cazada buenísimo te miro y te cazo toma mosca aquí tampoco puedes hacer nada más tampoco veo ninguna planta que pueda recoger ni ni nada por el estilo ahora están encontrados en Egipto por la granja la raza que tiene justo detrás lleno de ello al menos en esta época del año es lo único que encontré la última vez que perjé por allí muy bien aquí que no no nos dejan entrar ya os digo si yo creo que entra casi bueno en casi no yo creo que entraban todos a ver si nos da alguna misión esta mujer el bailarín ese que estuve curando ya los árboles ya no lo he vuelto a ver más al bailarín hola hombre ya lo sé que puede abrir los cofres del tesoro para esto me haces para esto vengo aquí pues bueno gente vamos a dejar vamos a ir dejando el capítulo de aquí me gusta porque ya hemos avanzado en tema del mar yo haría alguna cosita fuera de cámaras para acabar el día ahora y a ver que nos dan aquí vale y en el próximo capítulo iremos a mejorar las herramientas al máximo que podamos como me gusta ver la granjita así eh al máximo que podamos para poder pues bueno cortar todo más rápido etcétera etcétera entonces dejad un fuerte like si os ha gustado suscríbete si no lo estás para más contenido y coméntame lo que quieras y de verdad que muchísimas gracias por apoyar el canal y por todo en general así que portaros muy bien y nos vemos en próximos capítulos hasta luego